El jueves 14 de enero y en el horario del balance de la semana debemos reportar 280 casos en la presente jornada. Corresponden a los casos que se han informado desde el Ministerio de Salud con corte digamos el día de ayer a las 9 de la noche. Una cifra récord, 280 nuevos contagios. La cifra más alta de los últimos seis meses en la región de Tarapacá. Sin embargo la mayor preocupación es por las comunas de Iquique y en especial Alto Hospicio. 144 corresponden a la comuna de Iquique, 130 a la de Alto Hospicio y ahí hay una brecha que se ha cerrado en forma importante y eso es preocupante en lo que está pasando en Alto Hospicio, tanto como Iquique. Pero dada la magnitud en términos de población es muy complejo digamos el escenario de tener 130 casos. El informe también dio a conocer cuatro nuevos fallecimientos a causa del virus. Señalar que en la presente jornada reportamos un total acumulado de 309 fallecidos lo que representan cuatro fallecidos respecto a la jornada anterior y que además considera 13 fallecidos desde el último reporte que lo realizamos el día jueves de la semana recién pasada. El COVID mata, el COVID-19 mata, mata a nuestra población más vulnerable. Otra cifra compleja es el alto número de casos activos en la región. Los casos acumulados probables, perdón, los casos activos al día de hoy alcanzan a 1.712 personas. Este es un dato, un nivel de casos activos el más alto que hemos tenido a nivel de Tarapacá en toda la pandemia. Una situación que tiene muy exigida la red asistencial del hospital regional. Indicar que nuestra actual situación nos presenta una ocupación de camas críticas de un total de 33 pacientes hospitalizados en la UCI producto del COVID en nuestra UCI regional. Esto significa prácticamente un 98% de ocupación en nuestra UCI. El Ceremi reconoció al equipo médico del hospital regional que ha generado nuevas camas críticas en el recinto. Sin embargo, pidió el apoyo de la ciudadanía. Pero el llamado de la comunidad. Todo tiene un límite. Y los límites están asociados a los recursos que podemos disponer. Y no son recursos financieros, hacer la claridad. Son la capacidad, digamos, que tenemos de reclutar personal especializado en UCI. Según las cifras, la última semana marcó más de 1.400 nuevos contagios respecto de la semana anterior. Un incremento que se evidencia desde las fiestas de fin de año. La preocupación es por evitar el colapso del sistema sanitario, mientras se acondicionan nuevos equipos de tratamiento intensivo.